Hoy te vamos a bailar un ritmo que te va a gustar Los brazos debes de mover, cadera junto con los pies Hoy te vamos a bailar un ritmo que te va a gustar Los brazos debes de mover, cadera junto con los pies Si escuchas el ritmo tu cuerpo se acelera Dan ganas de brincarle dejando la flojera Este pasito nuevo lo vas a disfrutar Y como el gallinazo tu debes de bailar Y arriba el gallinero Y quiero ver a todo el gallinero bailando Solo, 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 solo Vuelta, 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 vuelta Bomba, 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 bomba Suelo, 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 suelo Muévete, 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 muévete Y arriba el gallinero Y va de nuevo Y arriba el gallinero Y desde Nayarit Con sabor a marea Y ahí te va Lonzo Hasta Guachotita No más Hoy ya vamos a bailar un ritmo que te va a gustar Los brazos debes de mover, cadera junto con los pies Hoy ya vamos a bailar un ritmo que te va a gustar Los brazos debes de mover, cadera junto con los pies Si escuchas el ritmo tu cuerpo se acelera Dan ganas de brincarle dejando la flojera Este pasito nuevo lo vas a disfrutar Y como el gallinazo tú debes de bailar Y arriba el gallinero Y quiero ver a todo el gallinero Bailando Solo, 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 solo Vuelta, 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 vuelta Bomba, 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 bomba Suelo, 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 suelo Muévete, 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 muévete Y arriba el gallinero ¡Y arriba el gallinero! ¡Y arriba el gallinero!